¿Qué tal amigos de CNR Noticias? Nos han preguntado mucho si me puedo estacionar en frente de la puerta de mi garaje o me puedo estacionar sobre mi banqueta. La respuesta es sí y no. Es decir, no en todos los casos. De acuerdo al reglamento de tránsito, no se debe de invadir el paso peatonal. O sea que técnicamente lo que están haciendo aquí está bien. ¿Por qué? Porque está dejando un paso para la gente que está caminando. Hay otras circunstancias y otros casos en los cuales esto no se respeta. Que es ahí cuando aplica el reglamento de tránsito. Más adelante tenemos por aquí una joyita de conductores que precisamente dejaron sus automóviles completamente sobre la banqueta. Y nos van a servir para ejemplificar. Por ejemplo, y cito nuevamente el reglamento de tránsito. Este automóvil que está aquí, pues técnicamente no está estorbando el cruce peatonal. Por ello no está violando el reglamento de tránsito. Y lo digo técnicamente porque es a juicio de la autoridad municipal en aquel momento. Esos vehículos, pues ellos tampoco están violando, entre comillas, lo que viene siendo el paso vehicular. Por eso le digo, y es bien importante que conozcamos las normatividades. Los automóviles se pueden estacionar sobre la banqueta siempre y cuando haya un paso peatonal o paso para la gente. En este caso no están estorbando, lo están haciendo muy bien. Y como le comento, hay otros vehículos u otras personas que suben incluso el vehículo de forma diagonal sobre la banqueta y no dejan paso para los peatones. Entonces, ellos, pues ellos ya están incurriendo en una infracción de tránsito, pero, pues aquí como podemos ver, nos habían reportado que había carros sobre la banqueta. No están violando el reglamento de tránsito y es por eso que les hacemos, pues, la transmisión en vivo. Para que ustedes vean que no hay gato encerrado, simple y sencillamente, pues, están aprovechando la normatividad, que es no obstruir el paso peatonal sobre la banqueta. Estamos transmitiendo en CNR para todas y todos ustedes y créanme que no es por molestar a la gente, simple y sencillamente. Tenemos que respetar las normatividades o las normatividades para poder vivir todos tranquilos, juntos, en armonía y tener una buena ciudad. Pero sobre todo, para poder exigirle a las autoridades que hagan valer nuestros derechos, nosotros tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Informando para CNR desde la ciudad de Ensenada, Tashiro Malequim.